Hola, hola, Fernando Palomo con ustedes y como siempre el placer de trabajar al lado del matador Mario Alberto Kempes. Hola, gracias Fernando. Estoy ansioso para que empiece este partido ya. En nuestro compromiso este día West Bromwich Albion contra Newcastle United. Una de las historias que tiene por contar este partido es el encuentro de un jugador con sus ex compañeros. A veces esto te pasa una mala jugada. Porque le va a pegar. Me explican cómo ha tapado este zapatazo. Gardner. Vale del cuerpo a cuerpo por el balón. Hugo Campañero ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón. Ha perdido la pelota. Víctor Moses. Landon Donovan. Gardner. Un gran servicio hacia el costado. Se acerca zona de ataque. Ha estado espectacular recuperando la pelota. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con garras. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Ha llegado muy bien para despejar el balón. Esa pelota que se va. Lateral. La pelota sale y es saque de el co. La pelota rebota sobre el jugador y sale del terreno de juego. Fernando José Torres. Rebota y sale del terreno de juego. Gardner. Fernando José Torres. El resultado de estar bien parado. Intercepta el balón. Va a jugar el fútbol con las manos. La pelota que abandona y saca. La pelota que de manos. Fernando José Torres. Quizá por acá encuentra la oportunidad. Deja el defensa en el camino. Fernando José Torres. Fernando José Torres. Se viene un lateral. Ahí llega el apoyo del atacante. Esa pelota que se va. Lateral. Víctor Moisés. Víctor Moisés. Víctor Moisés. La juega el gol. La juega el mal y regala la pelota. La juega el mal y regala la pelota. Lleva la pelota a zona de peligro. Palón elevado que busca Torres. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y le pega un bomboso. Vaya chanfle que le metió la pelota. Un golazo impresionante. Parecía imposible meterla desde ahí. Bueno. Sí. También tenés razón Fernando. Pero la suerte también acompaña. No estaba en su mejor posición. Pero al final consiguió hacer el gol. ¿Y qué podemos decir Marito? Este ha sido uno de los peores partidos que he visto. Hemos visto un gol. La gente puede agradecerlo. Los dos queriendo quedarse con la posición del balón. Ha perdido la pelota. Fernando José Torres. Se abre. Y así le pega la pelota. ¡Gol! Llegaba con hambre de gol. Y el rival le está poniendo servida la mesa. Para que se despache con un banquete. Levanta en el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Por eso. La gente está en el cartel que hay tres minutos más por jugar. Entrada muy buena. Víctor Moses. Fernando José Torres. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Arranca. Como para hacer el dolor aún más profundo para el equipo local. Arranca y el complemento del partido. Palón elevado que busca Torres. Se le terminó el tanque y solo le queda el arquero. Va con el zapatazo. Este equipo ahora a defender el tiro de esquina. Sin pensar lo de bolea. Ahí se queda lamentándose de la oportunidad perdida. Víctor Moses. Enorme el disparo. El arquero que da rebote. La pelota que abandona y saque de manos. Juan Fran. Víctor Moses. Lo prende de bolea. Se afinan la puntería. Lograrán aumentar la ventaja. Ha llegado la pelota pero no puede controlarla. Lo tiene. Le puede pegar. Buen disparo. La pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso? Pero con garras. La pelota le llega como un peluche. La pelota le llega como un peluche. La pelota le llega como un peluche. Y le pega un bomboso. Formidable la comba. La pelota le llega... Rüdiger. Naldo, y que además está jugando hoy en el día de su cumpleaños, a Viver de Tuyú. Puede ser un buen tiro libre. Esta fue una entrada demasiado fuerte, Mario. Si el árbitro le saca tarjeta, es bien merecido. Ha pasado Moiser, que se tira libre. La verdad que estaba bastante complicado para pegarle de esa manera, pero lo intentó. Y el jugador que sale con una genialidad para evitar la barrida del rival. Cada uno peleando por la pelota. Peligro, Peligro, se viene en centro del área. El portero que sale a buscar esa pelota. La producción que nos muestra el porcentaje de posesión de pelota. Sí, no se han sacado nada de ventaja prácticamente. Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación. En el próximo silbato va a levantar el cartel y se viene un cambio, Mario. Bastante raro, porque no habíamos visto en ningún momento que el jugador se encontrara mal. Desde el banco, el técnico busca un revulsivo para su equipo. A ver si resulta. Una entrada efectiva. Deja el defensa en el camino. Bien, la trabajaron bien para meter ese centro. Esa pelota se desvía y sale. Quien quite desde el córner amplía la ventaja en el marcador. Echemos un nuevo vistazo al gol. ¡Sopatoso! ¡Afuera! ¿Sabés lo que me pareció ver? ¿Qué pasó? Que le pegó muy abajo. Solamente queda el arquero. Parece fácil entrará. Y así le pega la pelota. Ahora traducen la superioridad que tiene en el campo a un gol para la pizarra. Sí, realmente es un lindo gol. Están jugando muy bien. A pesar de esos hombres demás, pero es un equipo muy competitivo. Mario, el resultado será un excelente cambio del técnico. El técnico de casa en la próxima pausa hará un cambio, Mario. Me parece muy raro porque no he visto a ningún jugador que esté mal. Y esto puede ser. Se abre el paso y puede ser una oportunidad. Ahí va la pelota. ¡Se escapó! ¡Adem Johnson! Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. El defensor que ha tapado el centro. Se viene y le va a pegar. Es un zapatazo. Gol. Goloso. Para un final la CIA. Hay que ponerse de pie. Así está en la grada. Mario emociona todo lo que da. Poco tiempo. Ese es el pitazo final. Han terminado el partido con ventaja.